...en pista cubierta, Bagatz Su quinto lanzamiento Larguísimo, eh Ya tenía 21.18, ahora ahí probablemente esté cerca de 21.60, 21 metros y medio probablemente Es incuestionablemente el mejor 21.41 Pues Ucraria, si no pasa algo inesperado en la última tanda Se puede hacer con el oro y con la plata Porque Belonov sigue segundo por delante de John Godina ¡Gracias! ¡Gracias!